Allá nos dice. Ahora sí, hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a todos, gusto verlos. ¿Cómo me ven, hermanos? ¿Más delgado? Ahí está. Gloria a Dios. Bienvenidos, qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Amén, para exaltar y glorificar su nombre. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y antes de hacer la oración en este día para comenzar nuestro servicio, yo quiero decirle que usted ha escogido lo mejor. Dice que ahí en la presencia del Señor, en la casa del Señor, es donde Él derrama bendición y vida eterna. Y unos a otros, hermanos, es tan importante. Nunca, hermanos, cuando usted viene aquí a la iglesia, nunca piense que es algo pequeño. Porque el verle, simplemente el abrazo, el saludo, podemos ver el rostro del Señor en cada uno de ustedes, hermanos. Salmo 111, de los versículos 1 al 5, dice así. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Has hecho memorable tus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Amén. Él nunca nos olvida, hermanos. Siempre tiene presentes sus promesas y su pacto, y dice que siempre alimentará a los que le temen. Amén. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración para comenzar. Gloria al Señor. Levante sus manos, hermanos, en señal de gratitud, de agradecimiento, de rendición. Levante sus manos, porque Él ha sido fiel todo el tiempo. Señor y Padre Celestial, alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Padre, ahora ya estamos aquí en tu casa para adorarte, para bendecirte, para honrarte, Señor. Permite que cada uno de nosotros, Señor, tengamos la mejor actitud para adorar tu nombre, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Padre, porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Repita conmigo. Señor Jesús, habla mi corazón. Ramón, que no salga igual de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y así le damos el lugar al hermano Ramón, para que nos dirija en este tiempo de alabanza. Gloria a Dios, hermanos. ¿Estamos listos para alabar al Señor en esta mañana? A ver, denle un aplauso al Señor, hermano. Vamos a desempolvarnos, hermano. Gloria a Dios. Amén. 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 ¡Gracias por ver! Que tu fuego queme, que tu viento sople, tu poder queremos ver, tu presencia sane, tu verdad libere, que los cielos se abran hoy. Potestades caen, principados huyen ante ti, glorioso Rey. Libres en tu muerte, salvos por tu sangre, poderoso vencedor. ¡Oh, santo! ¡Santo, santo! ¡Digno, digno! ¡Santo, santo! ¡Fuerte eterno Dios! Santo, santo, digno, digno. ¡Santo, santo! ¡Fuerte eterno Dios! Que tu fuego queme, que tu viento sople, tu poder queremos ver. Tu presencia sane, tu verdad libere, que los cielos se abran hoy. Potestades caen, principados huyen ante ti, glorioso Rey. Libres en tu muerte, salvos por tu sangre, poderoso vencedor. ¡Oh, santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Fuerte eterno Dios! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Fuerte eterno Dios! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Fuerte eterno Dios! Santo, 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 digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios. Aleluya, pues vamos a seguir alabando a nuestro Señor. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, oh mi Dios no fallará, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo, cada guerra que el pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, no sé cómo terminará, y sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo para mi bien Todo para mi bien Todo para mi bien Estoy aquí Tú puedes cambiar Mi aflicción Puedes restaurarme Un toque Yo necesito Hoy No tengo más Pero puedo ver Las manos del Hacedor de milagros Santo Tú eres Santo ¿Quién fue y es? ¿Quién vendrá? Santo Tú eres Santo Sálvame Sálvame Estoy aquí Señor Me sostendré Aferrado Aferrado A ti Tu río Dios Puedes restaurarme Tú Tú eres Santo Tú Tú eres Santo Tú eres Santo Santo Sálvame 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 Gracias, salvador, estoy a tus pies, hacedor de milagros. Gloria a Dios, hermano. Pues así, sin más ni más, hermanos, tenemos el privilegio que ahora el pastor Marcelo nos va a traer la palabra del Señor. Así que preparemos los corazones, hermanos. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a compartir. Es decir, el día de hoy es el 21 día, es el número 21 que iniciamos, 21 días de ayuno y oración. Hoy lo entregamos. Si usted tuvo la oportunidad de orar o de ayunar cuatro días, muy bien, de los 21. Si tuvo la oportunidad de ayunar tres días, muy bien. Si tuvo la oportunidad de ayunar dos días, bien. Si tuvo la oportunidad de ayunar un día, más o menos. Si no ayunó ningún día, pues qué le puedo hacer, hermanos, qué le puedo hacer. Pero hay un libro que yo leí de un testimonio, lo puede buscar usted con más calma. Es la iglesia de Brooklyn, se llama Iglesia del Tabernáculo de Brooklyn. Y el pastor de esta iglesia ayunó 21 días. Cada año es esto hace, ayunan 21 días. Empezando el año, 21 días ayuno y oración. El ayuno de Daniel. Y Dios les ha bendecido grandemente, grandemente, en gran manera. Entonces, ya terminamos los 21 días. Ahora vamos a iniciar los jueves. Todos los jueves, ayuno y oración. Entonces, usted puede, como tenemos la oración a las 5 de la mañana, si usted puede conectarse a las 5, está bien. Pero si usted puede a las 7, está bien. Si puede a las 2, a las 3, a la hora que usted se le acomode, le invitamos para que una vez por semana esté en ayuno y en oración. Amén. Hay un material que estamos tratando de iniciar, que se llama Más allá del éxito. Esta modalidad es un taller donde uno puede graduarse en 7 semanas. El autor de este material es Máswell. Entonces, le invitamos, le invitamos. Si usted quisiera tener este taller, por favor, acérquese con nuestros hermanos. Pónganse de pie, hermanos, para que los vean, por favor. Mano Ramón y su esposa. Ellos son los líderes encargados de los grupos de casa. Pero si usted quiere llevar este taller, mire, solo dura dos horas. Dos horas, gracias, hermanos. Dos horas este taller. Es por Zoom. En la comodidad de su casa usted lo puede tener. Pero después es para que usted se certifique para que pueda tenerlo y llevarlo por 7 semanas. Entonces, se le da su certificado y usted puede capacitarse y aprender un poco más. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarles que vayamos a nuestras Biblias. En Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Me da mucho gusto verles, hermanos. Saludarlos. Algunos, ya tengo algunos meses que no tenía la oportunidad de verles. Daniel capítulo 2. Vamos a hacer una oración. Y tiene 21 versículos. El capítulo, perdón, el capítulo 2 tiene 41 versículos. No vamos a leerlos todos, pero vamos a hacer una oración. Tenga su Biblia ahí abierta. Daniel capítulo 2. Padre celestial, gracias damos por tu palabra. Porque nos ayuda, nos bendice, señores. Alimento para cada uno de nosotros, Señor. Para nuestros huesos. Es medicina. Te pedimos que tu bendición, que tu amor sea obrando en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Daniel capítulo 2. Dice la palabra del Señor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Tuvo un Nabucodonosor sueños. Y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos. Para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues. Y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo. He tenido un sueño. Mi espíritu se ha turbado. Por saber este sueño. Entonces, hablaron los caldeos al rey. En la lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos. Y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey. Y le dijo a los caldeos. El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y sus interpretaciones. Seréis hechos pedazos. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación. Recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. El libro de Daniel habla de los últimos tiempos. Tanto Daniel como Apocalipsis. El libro de Daniel tiene 12 capítulos y 357 versículos. Daniel y sus otros tres amigos ya instalados. El capítulo 1 nos habla de esto. Son siervos del rey Nabucodonosor. Y en el segundo año sucede algo importante. En el rey Nabucodonosor. Que empieza a inquietar su mente y su corazón. Dios habla de muchas formas, de muchas maneras. A través de su palabra. A través de un mensaje. A través de sueños. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 1. Dios hablando de muchas formas y de muchas maneras. El sueño del rey Nabucodonosor. Este tuvo sueños y dice la palabra. Que se turbó su espíritu y no podía dormir. La inquietud de entender y de comprender. Lo que nos espera para el futuro. Lo que nos espera para el destino. Usted y yo somos ahorita. Fíjese bien. Usted y yo somos producto de lo que seremos después. Es decir. Lo que estamos trabajando en este tiempo. En este momento. En estos días. Va a precedir lo que nosotros vamos a hacer. En un futuro. En un destino. ¿Verdad? Entonces es muy preocupante. Que no tomemos en cuenta este tipo de situaciones. Que estamos viviendo actualmente. Cuando el rey Nabucodonosor se turbó. Esto es confundirse. Desorientarse. Y no poder reconciliar el sueño. Estaba pasando algo por su mente. Es preocupante en la vida de cada una de las personas. En el índole espiritual. Que está preocupado por alguna situación no arreglada. No arreglada. No resuelta. ¿Verdad? Muchos de los problemas. De las preocupaciones. De las adversidades. En las cuales nosotros nos enfrentamos. Puede ser de índole económica. Puede ser de enfermedad. Pero la principal. Es un problema espiritual. No resuelto. El contexto del rey Nabucodonosor. La búsqueda de esta persona. Que no teme a Dios. Que no tiene ninguna conexión con Dios. Es importante. Hermanos. Porque que dice la palabra de Dios. A quien Nabucodonosor buscó. Para que le resolvieran esta situación. Que estaba viviendo. Para la interpretación de estos sueños. ¿A quien buscó? Magos. Adivinos. Caldeos. Dice el versículo 2. ¿A quien pide ayuda el rey? Entonces el rey mandó llamar a los magos. Encantadores. Hechiceros. Y caldeos. Los caldeos. Estos. La actividad de los caldeos. De ellos eran. Eran astrólogos. Los cuales presiden el futuro. Para que le explicaran al rey. Los sueños. Y le comentaran toda la situación. En la cual. Él iba a experimentar. El rey estaba pasando por una etapa de prueba. Que nunca pudo discernir. Y ello lo mandó. Con el mismo enemigo. Para ayudarle. En la condición de cada uno. De nosotros. Fíjese bien hermanos. Tenemos que pensar. En el antes. En el durante. Y en el después. Entonces. En el capítulo uno. De Daniel. ¿Verdad? Dice la. Dice la escritura. Que él propuso en su corazón. No que hermanos. No contaminarse. No contaminarse. Entonces. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Tenemos. La decisión. Y la oportunidad. De decir. Me contamino. O no me contamino. ¿Verdad? En lo privado. En el trabajo. En la escuela. Donde nosotros nos encontremos. Nosotros podemos decidir. Si nos contaminamos. O preferimos mantener una distancia sana. Para prepararnos. En este pasado. Para el presente. Y para el futuro. Entonces. El versículo dos. Dice. En el segundo año. Del rey Nabucodonosor. Este tuvo sueños. Y se turbó. Eso ya lo comentamos. Pero recompensa. Del sueño. En el versículo cinco. Dice. Mis órdenes son firmes. Dice el rey. Parte del carácter. De un rey. Es cumplir los decretos. Que firma o declara. Y más. Si se realiza esto. En público. O se da a conocer. Que alguien esté presente. Entonces. La declaración. La declaración. De este rey. Es que los iba a promover. Que los iba a bendecir. Que les iba a ayudar. Es interesante. Que Daniel. Y sus tres amigos. Venían. De una nación. De Israel. Totalmente diferente. En el cual. Su Dios. Y su señor. Era el rey de reyes. Y señor de señores. Y llegan a este. A este lugar. Y. Fíjense bien. Para. Para ser. Siervos. Del rey. Tenían que pasar. Por un proceso. Aproximadamente. De tres años. De preparación. Para poder. Servir al rey. Pero Daniel. Y sus amigos. Hallaron gracia. Y los promovieron. Rápidamente. Dios les abrió. Las puertas. Verdad. No había quienes. Pudieran interpretar. Estos sueños. Entonces. Aquí entra. La gracia de Dios. Aquí entra. La misericordia de Dios. Aquí entra. La bendición de Dios. El compromiso de Daniel. Según los versículos. Cuatro. Cinco. Y seis. Respondiendo ellos. Por segunda vez. Refiera al rey. Su sueño. A sus siervos. Y declararemos. La interpretación. Respondió el rey. Ciertamente. Sé que quieren. Ganar tiempo. Porque. Van a ver mis órdenes. Que son firmes. Y el rey declaró. Declaró. Este sueño. Y fíjense. La interpretación. La interpretación. Del sueño. Este. Este sueño. Que tiene el rey. Nabucodonosor. Verdad. Y que lo. Y que lo. Y que lo interpreta. Daniel le dice. Lo que va a acontecer. En un futuro. Verdad. Entonces. El caso de Daniel. Es. Un profeta auténtico. De Dios. Que dice. La palabra correcta. De lo que va a acontecer. De lo que va a suceder. En esta persona. Entonces. La situación. Que iba a pasar. Con Nabucodonosor. Es que iba a perder. Todo lo que. Lo que Dios. Le había dado. Que iba a quedar. Como un animal. Se acuerdan. Que tipo de animal. Iba a ser. No. Que animal. Que animal. No te acuerdas. Un asno. Que iba a ser. Como un asno. Iba a estar comiendo. De. Del campo. Hasta. Hasta. Estas. Instancias. De. 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 De Dios. De Dios. Aquel. Que se enaltece. Aquel. Que se cree. Por encima. De los demás. Y no le da la honra. Y la gloria. A Dios. Acontece. Este tipo. De. De situaciones. Paso uno. Daniel. Se guardó. Él. Y sus amigos. Verdad. No. 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 Se contaminó. No. Quiso. Estar. Aceptando. Lo. Lo que les dieron. Otra. De las cosas. Que guardó. Daniel. Fue. La alimentación. La alimentación. Tipo de. De alimentación. De Daniel. Por eso. Daniel. Se abstiene. Y ayuna. 21 días. Verdad. Y solamente. Agua. Legumbres. Fruta. Para. 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 Alimentarse. Para estar espiritualmente. Listo. Y preparado. Entonces. Hermanos. Si nosotros. Apartamos. Un tiempo. Con Dios. Y decidimos. Señor. Este tiempo. Lo voy a. Lo voy a reservar. Es especial. Para ti. Es para. Conectarme. Yo. Contigo. Es para. Recibir. Tu bendición. Es para. Recibir. Tu aprobación. Entonces. En este. 20. 24. Hermanos. Quien espera. Respuesta de Dios. Hermanos. Solo algunos. Levante su mano. Hermanos. Diga. Yo espero. Respuesta de Dios. Yo espero. Bendición de Dios. Yo espero. Que Dios. Abra la puerta. Yo espero. Que Dios. Bendiga. Lo más importante. Que nosotros tenemos. Hermanos. Que es. Nuestro hogar. Que nuestra familia. Hoy. Hoy. En la mañana. El primer servicio. De la mañana. Este. Oramos. Por una pareja. Que cumplió. Que cumplió. 35 años. De casados. Entonces. Este. No celebraron. Nada. Bueno. Quizás. Ellos. Van a. Este. Salir a comer. A pasear. ¿Verdad? Pero. Oramos. Por estas familias. Por esta familia. En particular. Hermanos. Pero fíjese. Que esto es. Anormal. Esto es inusual. En este tiempo. Que una pareja. Tenga 35 años. De aniversario. Es una bendición. De Dios. Entonces. Nosotros. Estamos. Programando. Para este 2024. Dar un paso. De fe. Y decir. Señor. Yo. Yo quiero no contaminarme. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser. Tu propósito. Yo quiero este año. Ser usado por ti. Ser un instrumento. De bendición. Para honra. De tu nombre. ¿Verdad? Entonces. Las condiciones. Fíjese bien. Como. Nabucodonosor. Tenía. Tantas cosas. Pero en un abrir. Y se dar de ojos. Perdió todo. Sin embargo. Daniel. Tenía su confianza. Su fe. ¿En quién hermanos? En el Señor. En el Señor. Pero tenía. Algo muy importante. Que nos hace falta. Muchos de nosotros. Que tenía Daniel. Era. Una actitud. Que no importa. Donde se encontraba. Él. Conocía su fe. Él. Conocía a su Dios. Y él. Iba a mantenerse. De tal forma. De que iba a honrar. Y glorificar a Dios. Donde quiera. Que estuviera. Y si nosotros vamos leyendo. Los pasajes. De la escritura. De Daniel. Podemos ver. Que a pesar de los decretos. Del rey. A pesar de los cambios. Que había. Él se mantuvo fiel. Al llamado de Dios. Él se mantuvo fiel. Al propósito. Que Dios tenía. Para su vida. Y para su corazón. Entonces. Hermanos. Dios. Nos está llamando. Este. 20. 24. Para marcar diferencia. Nos está marcando. Para que usted sea. Ese instrumento de Dios. Para bendecir a otros. Cuantos. De los que están aquí. Tiene. Más. Por lo menos. 20 años. En el camino de Dios. Levante su mano. Y tan jóvenes. Que están hermanos. 20 años. 15. Quien tiene 15. 10. 10. El hermano 10. 5. 3. Hay a 3. Bueno. Hermanos. Dios quiere. Tomar nuestras vidas. Y llevarnos. A otro nivel. Pero necesita. De nuestro compromiso. Necesita. De nuestra disposición. Pero sobre todo. Acuérdense de esta palabra. Esta palabra es clave. Pero necesita. De nuestra actitud. Una actitud. Positiva. Una actitud. De bendición. Una actitud. De que si lo voy a lograr. Una actitud. De que. Yo voy a tomar. Esa bendición de Dios. Entonces. Hermanos. Deme. Deme la oportunidad. Deme la oportunidad. De orar por usted. ¿Verdad? Posiblemente. Yo. Pueda venir. No. No pueda venir. Voy a venir. Una vez al mes. Entonces. Este. Cuando venga al mes. Que diga. Pues. Este. Dios ha hecho. De testimonio. De lo que Dios ha hecho. En su vida. De que Dios ha mostrado. Su poder. Su gracia. Su misericordia. Entonces. Si me permitiría. Orar por usted. Hermanos. Me salgo del. Del cuadro. Es que. No me veo muy bien. Pásenle hermanos. Pásenle todos. Pásenle todos. Para hablar por usted. La semana pasada. Yo. Yo creo. Le platicé al grupo. Que tuvimos una reunión. La semana pasada. Me vestí de negro. Todo de negro. Y me dijeron. ¿Por qué anda de negro? Es que dicen. Que de negro. Se ve uno más flaco. Y yo. Y yo. Me veían en el espejo. De varios lados. Y me veía igual hermanos. Acérquense más hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Por ustedes. Vamos a orar por ustedes. Fíjese. Es. Primer mes. Del año. 20-24. En esta oración. Usted. Dígale al Señor. Yo quiero ser. De bendición. Yo quiero tener. Una actitud de bendición. Yo quiero tener. Una actitud de Daniel. Y que este 20-24. Sea de salud. Que este 20-24. Sea de estabilidad. Emocional. Espiritual. Que sea. Un año. De logros. En el Señor. Dice la palabra. Buscar el reino de Dios. Y su justicia. Y todo será añadido. Él va a añadir. Esa bendición. Que tú estás esperando. Cierra tus ojos. Yo voy a pasar. Por. Por donde estás tú. Y si tú estás enfermo. Cree que el Señor. Va a sanar tu corazón. Padre. Celestial. En el nombre de Jesús. Tú eres fiel y bueno. Tú eres grande. Te pido por mi hermano. Señor. Que lo bendigas. Que lo llenes de tu gracia. De tu poder. Tu obra conforme tu amor. En su vida. Señor. Padre. Tú conoces su corazón. Que él tenga la actitud. De un ganador. En el nombre de Jesús. Tú eres fiel y bueno. Te pido por el esposo. De mi hermana. Que obres en sanidad. Por don José. Padre. Que este año. Sea de bendición. Padre. Tú lo conoces. Tú lo formaste. Tú haz un milagro. Dios. Conforme. Tu poder. Tu gracia. Y tu bendición. Señor. Lo ponemos en tus manos. Padre. Que podamos ver. Tu mano obrando. En bendición. Sobre su vida. Padre. Te pido por este matrimonio. Señor. Que los fortalezcas. Que los dirijas. Que este 20-24. Señor. Tú traigas. Fortaleza. Bendición. Que sean instrumento. En tus manos. Para la gloria de tu nombre. Señor. Confiamos. Creemos. Que va a sobrar. Señor. Escucha. La petición. Que traen en su corazón. Señor. Tú la vas a solucionar. Conforme tu poder. Y tu gracia. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Te pido por mi hermanita. Que la bendigas. La guardes. La llenes de tu gracia. Le des salud. Fortaleza. Señor. Usa su vida. Para bendecir a otros. Señor. Padre. Que tenga una actitud. Positiva. Señor. Una actitud. Que glorifique tu nombre. Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Porque eres fiel y bueno. Te pido. Padre. Que bendigas esta pareja. Señor. Que tu gracia. Que tu amor. Que tu presencia. Se derrame sobre su corazón. Señor. Y tú les des. Padre. Esa bendición. En el nombre de Jesús. Te pedimos por la situación. Legal. Señor. Pon los medios. Abre puertas. Señor. Que podamos ver. Este 20-24. Tu mano en esa área. Señor. Bendíceles. Guárdales. Que sean instrumento. Para gloria de tu nombre. Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús. Gracias. Porque eres bueno. Y grande. Señor. Bendice. Este hogar. Esta familia. Conforme tu amor. Y tu misericordia. Hasta aquí. Tú has estado con ellos. Señor. No te detengas. Para extender tu mano. Poderosa. Señor. En el nombre de Jesús. Afianza. Sus vidas. Afianza. Sus corazones. Señor. Que tu presencia. Los guíe. Los guarde. Y los bendiga. Señor. Padre. Sigue obrando. En los nietos. En los hijos. Señor. Conforme tu palabra. Señor. Y a las hijas que les diste. Señor. También bendícelas. Tómales en tus manos. Señor. En el nombre de Jesús. Te pido por tu hija. Que la bendigas. La guardes. Toma a su familia. Señor. Que este año. Sea de bendición. Para su hogar. Padre. En el nombre de Jesús. Señor. Toma a toda su familia. Señor. Y que guardes a sus hijas. En tus manos. Padre. En el nombre de Jesús. Confiamos. Creemos que vas a obrar. Señor. Bendice. A mi hermana. Señor. Tómala en tus manos. Que tu presencia. Este obrando. Conforme tu misericordia. Y tu amor. Padre. En el nombre de Jesús. No te detengas. Obra a Dios. Desde la cabeza. Hasta los pies. Señor. Padre. Y que tú des la victoria. Que brille su hogar. Dios. En su comunidad. En el nombre de Jesús. Bendice. A mi hermana. Señor. Tómala en tus manos. Conforme tu amor. Y tu palabra. Señor. Quita todo temor. Padre. Que en el nombre de Jesús. Pueda florecer la fe. En sus vidas. En sus corazones. Señor. Prepárales. Para grandes cosas. Señor. Que tu presencia. Este obrando. Conforme tu palabra. Y tu amor. Dios. En el nombre de Jesús. Bendice. A tu hija. Señor. Que tu palabra. Este obrando. En bendición. Guárdale. Padre. Porque tú eres bueno. Y grande. Señor. Que tu palabra. Este obrando. Usa las herramientas. Que tú has puesto. En la vida de tu hija. Señor. Para gloria de tu nombre. Confiamos. Creemos. Que va a sobrar. Señor. Úsala. En este proceso. Señor. Para gloria de tu nombre. Bendice. A mi hermana. Señor. Tómala. En tus manos. Que tu bendición. Este obrando. Señor. Que tu palabra. Venga a fortalecer. Y a bendecir. Su corazón. Padre. En el nombre de Jesús. Gracias Dios. Porque tú eres bueno. Eres grande. Señor. Bendice a su familia. Toma el cuidado. El control. De su vida. Para gloria de tu nombre. Señor. Te pido. Padre. De tu bendición. De tu gracia. Señor. Tú no has dejado. A tus hijos. Bendíceles. Guárdales. Señor. Que tu amor. Se derrame. Sobre su corazón. Señor. Padre. Que tú les abras la puerta. Señor. Que tú. Abra las ventanas de los cielos. Señor. Padre. Y regreses. Señor. La bendición. A sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Tú eres fiel y bueno. Señor. Yo los pongo. En tus manos. Señor. Dale salud. Dale fortaleza. Dale de tu bendición. Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Padre. Porque eres bueno. Y grande. Señor. Padre. Que en el nombre de Jesús. Tú. Guíes a tu hija. Para la gloria de tu nombre. La bendigas. Y la guardes. Porque tú eres fiel. Y bueno. Tú eres poderoso. Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Señor. Porque eres grande. Eres bueno. Señor. Padre. Podemos. Señor. Podemos estar. En la aflicción. Pero no derrotados. Señor. Podemos estar. En dificultad. Pero tú no sostienes. Señor. En el nombre. Poderoso de Jesús. Sigue obrando. Conforme tu poder. Tu gracia. Y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga hermanos. Dios te bendiga. Amén. Hermanos, el Señor tiene una palabra para ustedes en esta mañana Dice para nosotros Dios es tu amparo y tu fortaleza Es tu pronto auxilio en el tiempo de la tribulación Por lo tanto, no temerás aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Aunque bramen y se turben sus aguas Y tiemblen los montes a causa de su braveza Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios Dios está en medio de ella y no será conmovida El Señor dice así Yo soy tu refugio Yo soy tu amparo y tu fortaleza Y tu auxilio en el tiempo de la tribulación Amén, hermanas Siempre nuestro Dios, hermanos, maravilloso y hermoso Que se manifiesta a nosotros siempre con su cuidado Siempre con su amor Bueno, hermanos, tenemos unos anuncios Y el primer anuncio que quiero darles es que Ya nos llegó el libro del sendero de este año Y está muy bonito Entonces, quiero invitarle a que A que lo compre, hermanos Cuesta 12 dólares Pero si usted dice Pastora, yo no tengo No importa Le vamos a dar una beca para que tenga su sendero Pero si puede Cómpralo, hermanos Para tener este fondo para comprarlo Y dentro de 8 días, hermanos Vamos a empezar con la escuela dominical Con el sendero A las 10 de la mañana Aquí en la iglesia Otro aviso Vamos a empezar los grupos de gracia El Grace Group Los miércoles Y el Grace Group va a ser solamente una vez al mes, hermanos Las mujeres nunca hemos tenido un Grace Group Y va a ser la primera vez que vamos a iniciar el Grace Group Vamos a reunirnos aquí a las 6.30 de la tarde Tenemos cuidado de niños Y va a haber el Grace Group para mujeres y para varones No dejen de venir los varones Aquí va a estar el Pastor Marcelo con ustedes Y vamos a empezar el Grace Group de mujeres, hermanas No falten este miércoles Y recuerden que este jueves ya Hermanos, bendito sea Dios Terminamos los 21 días de oración de ayuno Pero seguimos en ese mismo espíritu Y el jueves, todos los jueves, hermanos Vamos a estar en ayuno Recuerde que lo importante en el ayuno, hermanos No es el rito, no es el acto Sino la disposición del corazón, ¿verdad? Hay dos cosas esenciales en la búsqueda de Dios Que es la sed y el hambre de Dios Y hermanos, pues vamos Recuerde que quien quiere llevar el entrenamiento De alcanzando el éxito Lo puede tomar todavía esta semana Y primeramente Dios va De la primera semana de febrero No esta semana, sino la que sigue Se van a iniciar con estos grupos Es así, ¿verdad, hermano Ramón? Si gusta dar este aviso, hermano Ramón Sí, hermanos La primera semana de febrero Vamos a estar dando inicio con los grupos Y va a haber tres diferentes grupos Va a haber uno en Tulare, con la hermana Rosa Otro que en Baizelia Con el hermano Javier y la hermana Josefina Y uno en Aybajo, en nuestra casa Si hay alguien más que quiera abrir un grupo de vida, hermanos Comuníquese con nosotros Para que tome este entrenamiento Y pueda abrirlo también Así es que, hermanos Pues vamos a empezar a trabajar Y vamos a trabajar para la persona Y para aquella persona Que nos puede dar vida eterna Para el Señor Jesucristo Así es que, hermanos Vamos a iniciar este año Con muchas ganas de servirle al Señor Amén Amén, hermanos Gracias, hermanos Entonces, recuerden, hermanos Son muchos avisos, ¿verdad? Miércoles, 6 de 6.30 de la tarde Los grupos de gracia Aquí en la iglesia Una vez al mes, hermanos Solamente una vez al mes Yo creo que Si no tenemos ahí Otro compromiso Es algo que podemos cumplir Jueves, día de ayuno Y recuerden Que de martes a viernes Está la oración A las 5 de la tarde Y de lunes a viernes No, no 5 de la tarde No, 5 de la mañana Y de lunes a viernes Está la oración De damas A las 6 de la tarde Con el grupo de renuevo Con nuestra hermana Nuestra hermana Rosa Nuestra hermana Josefina Lorena Entonces Y hermanos Otra vez Es que el El sábado El sábado Tenemos Tenemos meditación Y va a ser A las 5 de la mañana Usted va a decir Ay, pastora Pues yo el sábado Es el único día Que me quiero levantar Temprano Que me quiero levantar tarde Hermano Empezando ese día Es Ahí En el corazón Recuerda que la meditación Es entrega Verdad Vamos a Y va a ser Por Zoom Hermanos Por Zoom ¿Por qué lo hacemos Ahorita por Zoom? Porque está muy fuerte La neblina En la mañana Hermanos Entonces Mientras mejora Este Este clima De la neblina Lo vamos a tener En Zoom Los sábados Hermanos 20 minutos De meditación Al día Puede transformar Y abrir Nuevos Nuevos canales Allí En nuestro cerebro Que pueden transformar Hermanos Muy bien Entonces Con mucho gozo Hermanos Vamos a pasar Ahora A depositar Nuestras ofrendas Delante del Señor Adelante El mundo Lo busqué Y no pudo llenarme Ningún tesoro Que pueda ganar Me saciará Más llegaste tú Me diste vida nueva Que cada deseo Se cumplirá Aquí en tu amor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Yeah Vengo aquí Sin miedo Y sin reservas Cada fracaso Has visto Señor Y aún tu amigo Soy Porque el Dios De los montes Es el Dios De los valles No hay lugar Que me pueda alejar De tu gracia Y amor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Cambias lamento En danza De cenizas Traes vida Cambias culpa Por gloria Sé que solo Tú lo harás De las ruinas Y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que solo Tú lo harás Yeah Oh no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Oh no hay nada No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Yeah De las ruinas Y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que solo Tú lo harás Sé que solo Tú lo harás Sé que solo Tú lo harás Yeah Gracias a Dios Gracias hermanos Bueno hermanos Ahora quiero invitarlos A que salgan Y le den la paz Del Señor A su hermano Y a su hermana Es tan importante Hermanos Lo más importante En la vida Del ser humano Son las relaciones Hermanos Salga hermanos Salga y denle La paz Del Señor A su hermano Y dígale Que gusto Estar aquí Gracias al Señor Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias. Gracias al Señor, hermanos. Gracias. Bueno, recuerden, dentro de ocho días, hermanos, tenemos servicio de comunión y escuela dominical a las 10 de la mañana. Y no olviden llevar su sendero, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa mañana. Y vamos a recibir la bendición de este día. Hermanos, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones. Que el amor de nuestro Padre Celestial, que la gracia de su Hijo y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de ustedes y con toda su iglesia alrededor del mundo. Hemos venido a adorar y alabar y ahora salimos al mundo, hermanos, para ser sal y luz de la tierra. En el nombre de Jesús es bendecido, hermanos. Dios le bendiga, le amamos con todo nuestro corazón. Y a nuestros hermanos que también nos ven a través de Facebook. Les mandamos un abrazo en la distancia. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.